Amigas y amigos, bienvenidos a este resumen informativo donde estaremos presentando los titulares más resaltantes que usted podrá encontrar en la edición impresa del diario Panorama correspondiente a este miércoles 14 de mayo de 2014. Les saluda en esta oportunidad a Ángel Mendoza y comenzamos. En las páginas de actualidad, Adiós al Dr. Convit, representantes de los diferentes sectores de la vida nacional expresaron este martes su pesar por el fallecimiento del Dr. Jacinto Convit, destacado especialista mundial de enfermedades como la lepra. Los actos velatorios para honrar la memoria del destacado científico y médico venezolano comenzaron a las 2 y 30 de la tarde en el cementerio del Este en el sector La Guajirita de Caracas. Su nieta, Ana Federica Convit, expresó que hay que celebrar su vida. Él vivió una vida muy larga y logró hacer muchas cosas en sus casi 101 años. A los actos velatorios acuden médicos y pacientes que agradecen sus aportes al país. Y en las páginas de política, la mesa de la Unidad Democrática suspende mesas de trabajo. El secretario ejecutivo de la mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Abeledo, anunció este martes que la coalición política no se prestará para aparentar un diálogo con el presidente Nicolás Maduro, mientras siga la represión a las protestas contra el gobierno. Abeledo dijo que el diálogo iniciado hace un mes con el gobierno está estancado por la falta de resultados, lo que llevó a la suspensión de las reuniones de varios grupos de trabajo. Sin embargo, aseguró que participarán en la reunión con el gobierno del día jueves cuando lleguen los cancilleres de UNASUR. Y en las páginas de actualidad, inaugurada oficina del SAIME en Mara. Este martes fue inaugurada una nueva oficina del SAIME en el municipio de Mara, que atenderá también a la población de los municipios Guajira y Almirante Padilla. El acto estuvo encabezado por el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, y los alcaldes de Mara, Luis Caldera y Guajira, Eber Chacón. En acción, listos para el Mundial, los seleccionadores de España, Colombia, Argentina y Portugal revelaron este martes los nombres de sus convocados al Mundial de Fútbol Brasil 2014. Entre las figuras destacan Falcao, Messi, Xavi, Iniesta y Cristiano Ronaldo. En espectáculos, la gala de los más bellos. La revista People en Español celebró la gala de los 50 artistas más bellos del 2014, la noche del lunes en Nueva York. En la alfombra roja brillaron las actrices venezolanas Marjorie de Sousa y Genesis Rodríguez, al igual que nuestra Miss Universo María Gabriela Isler. A la cita anual, inspirada en el tema La Vida es un Carnaval de Celia Cruz, asistieron otras celebridades como Ricky Martin, Saul Lizazo, Maite Perroni, Simena Duque, entre otros. En las páginas de a fondo les ofrecemos una semblanza del Dr. José Trinidad Martínez, un reconocido ginecobstetra de Maracaibo de 90 años de edad. Un par de sicarios atacó la mañana de este martes a Freddy Leal, de 38 años, un obrero petrolero que sobrevivió a una ráfaga de disparos. Salía de una empresa ubicada en el sector El Bajo de San Francisco cuando le dispararon. Su cuerpo recibió nueve tiros. Una bala le perforó un pulmón, otra un riñón y las demás le impactaron en el abdomen, piernas y brazos. Pero aún se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial privado. Y de esta manera ponemos punto final al presente resumen informativo. Recuerde que puede seguir el desarrollo de las informaciones minuto a minuto a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Diario Panorama, en Facebook Panorama Web y en nuestro portal en internet www.panorama.com.be Ángel Mendoza se despide en esta oportunidad.